Buenas tardes, suscríbete a YouTube, Luis Nicorporán, hay entrevista de Poppy Calle anterior a este contenido y hay también comentario de Mozart La Parra, sale una entrevista esta noche, 9 en punto en este canal Luis Nicorporán, Edwin el de la 30, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es Luis Nicivo? ¿Qué tenemos para hoy? Ready, tú sabes que vi anoche una, señores, qué vergüenza todavía los artistas dominicanos publicándose conversaciones de WhatsApp, humillándose públicamente, hubo una situación con Sequi Bicini y el artista Rochi donde al parecer tienen una diferencia, tienen su lío, no sabemos si también es parte de un plan de marketing, aunque entiendo que Sequi no va a permitir esto, que a una gente le falte el respeto así conociendo a Sequi, Sequi es un tipo pilero, pero yo entiendo que se le debe guardar su respeto Sí, pero que Sequi no va a cambiar eso, Sequi la carrera entera es montando pilas, inclusive hasta su propio trabajo musical, ya la gente lo tiene a él como que hace música parodia Sí, pero espérate, espérate, lo que sea pegadico, una cosa no tiene que ver con otra, eso es lo que han querido vender de Sequi Él, no, eso es lo que él ha hecho en su carrera Ellos, no, no, fácil, ellos, es una parodia, tiempo es una parodia Esas son La canción con Farruko es una parodia Pero hace cuánto fue eso? Bueno, pues no importa Hace cuánto fue eso? Las canciones de él últimamente lo que se han convertido en parodia Esta fue la conversación de ellos, Rochi, Sequi y en WhatsApp Enemigo mío, le dice Sequi, de que el pavo pavo tenga pal de semana Más te voy a montar en el remix Le pone Rochi, no remix, 40k, o sea 40 mil dólares los versos Loco, tú sabes los favores que yo te hice Para usted di que cobrarme eso Es para salvarte tu vida si tú quieres, si no siga muerto Le pone carita burlándose Rochi Le dice él, tú no eres más pilero que yo Dale, es obligado, graba contigo ahora Entonces esta conversación, ¿cómo se hace pública? Porque la suben en la cuenta del movimiento paralelo Estos artistas hablan de ti cuando tú no quieres grabar con ellos Se llenan después, pasan dos semanas, se deculan y vuelven a tirar Y oye el chantaje de este guasón que me va a montapila Manito, yo por mi talento tengo mucho en contra A mí, Juan Pila, yo estoy tranquilo, no quiero problemas Tú, no le llega a mi cambio Cuando yo sienta la vibra de grabar, estoy en paz Gracias a Dios que tú me puedes decir No quiero grabar contigo ahora No hablo de ti, no hables de mí Ya al final el respeto es la paz, bendiciones Yo grabo si hay vibras Hay que convencerme, amo la música En poca palabra Rochi le está diciendo que no quiere grabar con Sequi Que no quiere Y él está en todo su derecho y su respeto Entiendo que cada quien graba con el artista que entienda Si le da un beneficio Si en este momento Rochi no va a un beneficio con Sequi Eso está bien hasta ahí Sí, pero eso está bueno que Rochi le haga eso Voy ahora con la respuesta de Sequi Que te veo afinándole mucho a Sequi No, la verdad Para mí que tú tienes un tema personal La verdad Va a ayudarte que estás muerto Le dice Sequi, mi rey Y tú sabes que te tienen sentenciado Y no puede hablar duro ni nada Para que le aprenda que estás muerto Y ojalá se te dé ese party de hoy Que tiene como cinco parties de granao O sea, Sequi le responde de manera fuerte y directa Lo que yo veo mal Todavía 2022 Los artistas publicándose conversación de Guasaloco Es una vergüenza Sí, pero tú sabes, Luis Que eso es una estrategia Eso es manejo ¿Tú crees que sea marketing de ambos? Sí, eso es marketing Porque Ahora El boche que le dio Rochi Públicamente a Sequi Sí, yo lo veo bien Porque Sequi ¡Pero barbarazo! Sequi le vive montando pila Sea Sequi a Rochi está mal O Rochi a Sequi está mal ¿Está mal en la conversación o el boche? En las dos cosas No, yo lo veo bien el boche ¿Por qué tú vuelve bien el boche? Porque Sequi siempre vive montándole a Rochi ¿Pero montándole qué? ¿Pero qué Sequi está haciendo esto? Entonces, montándose en esta ola Es para pegarle esos tres temas Que ha lanzado en este mes Y no ha conectado Pero una cosa no tiene que ver con otra Porque ahora mismo Si nos vamos a Yo te estoy hablando de la falta de respeto Sequi no necesitaba ese sonido Porque él tiró un tema con Tibi Que le está corriendo bien ¿A dónde? El tema que tiene con Tibi No Eso Más se le pegó a él La canción de Honguito Hace como un mes y pico El portavaso Ok Que esta tres que la ha soltado Entonces, ¿tú no crees que A él lo puede usar Rochi Para también generar el mismo sonido? Porque ¿Por qué hace la publicación? Está bien, humíllalo Dile lo que tú entiendas Porque tú no estás obligado A grabar con él Pero Bárbara lo tira para adelante Lo publica Lo que pasa es que Sequi es un tíger Eso está bien Sequi no coge cuerda ¿Tú ves eso bien? Claro que eso está bien Porque que Sequi jode mucho O sea, tú ves bien que un artista Bien que un artista Lo tienen para adelante Hablando con otro en WhatsApp Claro, eso está bien Porque es que ya lo tienes alto Ya, Willy No, no Es que ya se agotó Tú tienes algo con Sequi Lo que pasa es que tú Por la diferencia que tiene con Rochi No Viene aquí a defender Y que a Sequi Eso también Para mí eso está bien Yo estoy diciendo Si lo hace Sequi está mal Si lo hace Rochi está mal Como si lo hace el alfa Tirar a un artista para adelante está mal De que uno se cure Uno se busque su view Pero yo no vengo a apoyar a eso Las conversaciones son privadas Pero yo te voy a decir algo Llega un límite Que ya tú estás cansado Que tú dices No, espérate Ya yo voy a publicar esto Para que este ni me vuelva a tirar No me haga nada Y eso está bien ¿Tú crees que Sequi lo provocó Para que él llegara ahí? Claro Porque Sequi viene dándole Todavía Rochi en prisión Sequi le estaba dando pila Ah, bueno Porque Sequi Sequi está viviendo ahora mismo De la pila Ni de la música El fanático de Sequi Ya no lo está siguiendo a él Ni por el talento que tiene ¿Tú crees? Es por las canciones parodias Que están lanzando No, no, no Espérate A lo último A Sequi Y veo mucha gente en eso A Sequi le han querido montar una campaña Que la más graba lo que se pegue en las redes Que se pegue otra frase Él lo ha hecho Y le ha sacado su view Eso es una campaña Eso sí una campaña No, eso no es una campaña Es una campaña Eso fue él que se lo ganó No A él le hicieron una campaña Mucha gente que él cree que son panader Le montaron esa campaña Y mira ahora como cualquier vaina Que Sequi dice Todo el mundo sale Y dice No, que no hay una frase Que a él mismo le gusta Pegarse de los sonidos ¿Y por qué él le hace la canción? Porque le funciona Es que no es que le funcione Es que él también Tiene que ponerle plomo a su carrera Mira Si él no quiere que el público lo vea así Como un artista de parodia Que haga otro tipo de música Él tiró una canción Con La Perversa Que se llama Mantequilla Y tiene 800 mil views Hace una semana y pico Esa se le pegó Más que la que él tiene con TV La de TV tiene Un aproximado de tres semanas Que fue lanzada Y no ha hecho nada A pesar de que TV Tiene uno de sus mejores momentos TV No Sequi Que a propósito Sequi dijo algo De que Él metió a TV en el lío Parece que Rochi le dijo algo Como que él va a salar A salarlo O sea que está tan salado Que le va a pegar eso a TV Y Sequi Le pone un estado En el Instagram Eres más malo Que ahora quieres Hacerle una campaña Al pobre TV Dique que yo lo azaré Eso es lo que no te gusta Ver al otro brillar Y lo quiere apagar Al pobre TV Y más malo es TV Que hace coro Cuando tú lo humillaste En un live El internet no olvida conmigo Que yo quiero Que tú hagas un live así Dique para Que tú sí Para que la sienta Como Dique Le quisiste hacer a Braulio No, no Ahí no De lo que ha apoyado a TV En su momento de pegada Ahora mismo hacía el mismo Rochi Sí, Rochi lo ha apoyado Y también voy con él ahí Con eso Que él lo humilló En un punto Yo recuerdo Lo del live Si aquella vez Pero como quiere Como sea Ya eso se arregló Ya él no tiene que venir A traer el problema viejo Bueno, pues si él le mencionó A TV Sequi le está recordando Lo que él hizo en algún momento Es que él no tiene que traer El problema viejo Ahora TV grabó No, enciendo Enciendo Si esto hubiera sido ejemplo Con Braulio Fogón Tú lo hubieras visto mal Lo que hace Rochi Pero como es Sequi Que parece Porque no sé Que tú tienes tu vainita Con Sequi Yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo estoy diciendo la verdad Eso está bien Porque tú sabes por qué No hubiera relacionado Con Braulio Fogón ¿Cuál está más pegado ahora mismo? ¿Cuál está sonando más Rochi o Sequi? Rochi Rochi está sonando más que Sequi Está bien, te la doy Está bien Entonces Sequi Lo que está buscando Esa con él Con Rochi Para poder Que corran los videos de él Porque lamentablemente Ha tirado tres canciones Humillándolo Dejándose humillar Eso no humillar Ya Rochi está cansado de Sequi Dejándose humillar Es que Rochi está cansado de Sequi Sequi lo ha montado en dos canciones Y esas canciones No han corrido así Como han tenido que correr Pero si no fuéramos más cansados No hay uno que monte más pila Que el mismo Rochi Pero que Rochi Rochi ha vivido de eso Pero Rochi te monta pila Pero te pega las canciones Eso sí Te pega las canciones Y también te monta una pila Y si tiene que grabar contigo De corazón Graba Pero mira como él dice Yo no siento la vibra contigo Porque ya estoy cansado Yo creo que ningún artista Está obligado a grabar con otro Eso no es obligado Eso sí le sale Y para Rochi Llega a ese punto Cuando viene a ver Se le había dado a entender Sequi es un tipo Que no le para Cuando viene a ver Dice Dame tirarlo otra vez A montarlo en el remix Y le sale con este De atrás para adelante Ahora está bueno Que te pase Sequi Está bueno ¿Tú sabes por qué? Porque Sequi se vende Muy humilde Con todo el mundo Y muy coro Y llega un momento Que usted tiene que darse A repetar y punto Que muchos artistas nuevos Le faltan el respeto a él mismo Porque él es bacano Que deje de la ambetfitur Y se ponga a trabajar Eso no es la ambetfitur Eso es trabajar Eso no es la ambetfitur Y porque la misma conversación La tiene otro artista Con alfa Con cualquier gente Y tú lo ves como diligencia Como es Sequi Tú quieres decir Que talán viendo Lo que pasa es que Sequi Ya tiene medio movimiento Cansado con la pila Va a seguir Otros artistas Aquí tú no ves a Braulio Fogón Haciendo eso Pero también A Braulio le monta pila Pero Braulio no anda chimeando Braulio se queda callado Sí, claro Es el problema Es el problema Porque en verdad Rochi monta mucha pila Porque ese es uno De su mecanismo De promoción De sus canciones Pero Rochi Vuelvo y te repito Rochi pega las canciones Oigan esto Sequi te monta pila El de la 30 Ve bien que los artistas Lo estén humillando Y lo publiquen en Instagram Ya yo sé que cualquier cosa Una conversación tuya Que la filtren no importa No, es que ya está cansado Ahora, siempre y cuando Ya te Esté cansado De que ese artista Le viva tirando Para de todo Porque es que Sequi ¿Tú sabes lo que me molesta? ¿Qué te molesta? Que después viene Sequi A pedir disculpas A él públicamente Y a quererlo montar Un tema Hasta gratis Esperemos que pase el tiempo Esperemos que pase el tiempo ¿Qué opina el público? 809-338-1037 Me ha sorprendido Ya yo sé que aquí No se le puede tocar El tema de Sequi A Edwin el de la 30 Me ha sorprendido El público Opinión real ¿Cómo tú ves? Como fanático Como seguidor del movimiento Este enfrentamiento Vía redes sociales Que tú sabes Edwin Que nosotros hemos avanzado mucho Y eso no se ve ético En temas personales Vincularlo O llevarlo a las redes sociales Hello Buenas tardes Dime Chacal Está dolido Edwin Pero vean acá ¿Dolido por qué? Está mal Está mal lo de Roche Eso está muy mal Eso no se ve Y eso pasó de moda Está mal que la publiques Pero ya llega un límite Que ya está cansado de Sequi Que le está tirando Para featuring Pero ahora yo voy a la verdad Sequi necesita obligar Grabar con Roche Para pegarse Sí, ahora mismo sí Pero Edwin Ahora mismo sí Pero Ángel Dior En su momento No grabó con él Y se pegó Pero eso Ángel Dior Estamos hablando de Roche y Sequi Sequi ya tiene ¿Cuántos años tiene Sequi? Es que hay mucho artista nuevo Pero que la función es con Roche Sequi Hello Buenas De Rey Ah Rey ¿Qué es lo que? Tranquilo mi hermano Hermano Te habla el intelectual Dime intelectual Para opinar sobre ese tema Dime Con lo siguiente Mira Los artistas Cada artista tiene su color Y su sabor Ajá Y yo siento Que Edwin el de la 30 No está entendiendo Que Sequi se maneja de esa manera Ahora bien Hermano Sequi va a hacer lo que le funcione Y lo que Sequi siempre le ha funcionado Es Eso hermano Y lamentablemente Ajá Que tú quieras decir Que si fulano está más apagado Está más apagado que otro Nosotros también debemos De dejar de descalificar A los artistas Como obreros Porque un artista no Esté Sonando en el momento No quiere decir Que dejó de ser artista Sencillamente hermano No está sonando No está en su mejor momento Es lo que yo entiendo Pero que Está bien Él no está en su mejor momento Pero que no se ponga tampoco de la pila Pero es que él simplemente Le escribe en privado Edwin Privado Tu whatsapp Es como que tú me digas Luis Hoy voy a llegar tarde Hoy no voy al programa Tengo un compromiso Y que yo suba el Instagram Mira este No quiero coro No puedo hacerlo Por ética Eso va a estar mal Si yo te lo hago un día Pero si yo te lo diga Luis Ni esto Te molesto Te molesto Te molesto Yo te llamo la atención privada Ahora si públicamente Tú haces algo Que yo tenga que desmentir Ahí sí Hello Buenas Dímelo Giancarlo Dale Giancarlo Se le cagó Llamo otra vez 809-338-1037 Me gustaría ver La opinión de todo el que disfruta De nuestro comentario En YouTube Ahí debajo Buenas Adelante Se le acabó Se le acabó el sábado Tiene que tirarle a Roger Por eso no Ah Voy a leer La verdad Hello Buenas Dígame Oye mi hermano ¿Qué es un Un siloprote Mi hermano? Es muy equivocado Sé que va a ser cualquier cosa Y lo pega de una vez Sé que no está pegado Y se va a pasar la vida entera En eso En ese mundo No es tu opinión Yo te la respeto Entonces no se va a pasar la vida entera Así que respeta La de la audiencia Que te ha dicho Que usted tiene vainas personales Con Sequi No Venimos en breve No se mueva nadie No